Bueno, hoy saludo en especial a mi carnalito Uriel González Bueno, poco a poquito por ahí invitándolos Para que manden sus saludos hoy en esta bonita tarde Hoy para toda la banda, Chapa Loco, sí señor Al ritmo del chévere, qué chévere, sí señor Ahí está mi carnalito MC Yuyote Toda la YKH Si estás escuchando, a ti la voz Amigo de neto, ahora que estés atrapado en algún pedo Uno que otro se marcha, se hace el fondo Vámonos con el pinche sabor para toda la banda Toda la banda, Chapa Loco, sí señor El rey del chévere, qué chévere Vámonos al Ecuador Estas son las cumbias que me deleitan Ecuador, del Ecuador, del Ecuador, de mi país Vamos a ponerle sabor Ay mi carnalito Uriel González Todos los chapatines El rey del chévere, qué chévere Para el Ecuador Que qué Somos la familia El rey del chévere, qué chévere El rey del chévere, qué chévere Oye qué sabor Trompetitas Oye mi carnalito el tortas Todos los cannabis 13 De puro cora Y su chinita qué Mi carnalito el tortas Hoy no más Ahí está mi carnalito el chepe Toda la familia Cortés Hoy saludos Hoy saludos para el potro El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país Hoy saludos para toda la bandera de los picos Hoy de parte del potro Venga el sabor potro Pueblo que consigue El rey del chévere, qué chévere Hoy toda la banda canabistrece Ecuador Es mi compadrito el tortas Ecuador Es mi carnalito el weá Ecuador Hoy para el bonés el ferre Ecuador Y toda la banda canabistrece El rey del chévere, qué chévere Y toda la perra más agüiza Estás escuchando a toda la larida voz Hoy nos vamos hasta el Ecuador Hoy mi carnalito El rey del AICC La zorromanía San Luis Potosé El rey del chévere, qué chévere Ecuador Hoy mis compadritos Mario Martínez El único y criador del AICC San Luis Potosé La zorromanía El rey del chévere, qué chévere Oye, qué sabor Toda la banda de los peques Los peques, 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 peques Ese pollito El cacas Para Carlitos Bandidillo El bandido El trompetas Hoy para Kevin Cachuchona Cachetania Tangas El chango Para Belén El mono Para Carla Arbe El chuque Para el motas El pichocos El rueba Hoy para el chupa Y el voz El ecuador El ecuador El ecuador El ecuador El ecuador El ecuador Es mi par Hoy para El rey El rey del chévere El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, es mi país El Ecuador, el Ecuador, es mi país Toda la banda de los muñecos 3D hasta Cuevas, Colombia No se confundan, saludos para el chévere, que chévere Que chévere, no se confundan, no se confundan tampoco Hoy en especial mi carnalito el potro Gracias por ver el video